Esta es la historia del matador que conquistó en su perdido amor El toro julló en la plata mayor con los ojos del diablo ¡qué loco! Todo el pueblo se escapó y la plata estaba vacía Solo el matador era valiente Tomó el toro por los cuernos, miró a los ojos y por lo que ve la chica se tomó ¡Gracias!